¡Echone! No importa que me digas que es mi palencia La quise y la quiero conmigo Si acaso no pudieras estar contento Y allá donde se encuentra tu caricia Yo fuera hasta la gloria de los santos Y allá donde se encuentra tu caricia La quise y la quiero conmigo La sombra de los árboles ya crece Y aquel atrasamiento a quien se emprende Un día llegarán todas jóvenes Ahí te enterarán tu florecer Si acaso voy a por otra medida Espérame, al lugar regresaré Entonces, enamorcito de mi vida Contigo nuevamente estaré